En nombre de nuestra alcaldesa, doña Noelia Arroyo, os doy la bienvenida y agradezco a la Federación de Moros y Cristianos de Alicante y especialmente a Cristina Cutanda, nuestra concejal de festejos del Ayuntamiento de Alicante, pues su iniciativa para fomentar la historia y la cultura de dos ciudades hermanas. También quiero mostrar mi agradecimiento a la Federación de Tropas y Legiones por su disposición en colaborar para que Moros y Cristianos formen parte de la mayor fiesta del Mediterráneo. Creo que los cartageneros van a contemplar este año, el próximo sábado, un desfile incomparable que nos ofrecerán las filas Moras y Cristianas tanto por su vistosidad como por su forma singular de desfilar. Con la combinación de las tropas y legiones de cartagineses y romanos, pues nos darán un desfile en el que la tradición, la historia, la pasión, la fuerza y la vistosidad van a ser los ingredientes perfectos como broche de oro de esta gran fiesta de nuestra trimilinaria ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias, Paqui. Agradecer desde el Ayuntamiento de Alicante la generosidad con la que nos habéis abierto los brazos aquí en el Ayuntamiento de Cartagena cuando viene una federación de fiestas tan importante como es la Federación de los Moros y Cristianos de Alicante a compartir, pues como bien decía Paqui, pues toda esa cultura, tradición que desde tanto tiempo se viene reflejando sobre todo en las fiestas de cada una de las ciudades. Ha sido un honor saber que nos vais a recibir, sobre todo en unos días que son tan importantes para vosotros como son las fiestas mayores, que tanto trabajo llevan aparejados y hacernos un hueco dentro de esa agenda tan complicada para nosotros es todo un agradecimiento y estamos seguros que vais a quedar encantados al ver desfilar tanto la fila de los Moros y Cristianos por las calles de la ciudad de Cartagena como si tenemos a bien poder recibiros nosotros allí en la ciudad de Alicante a futuro. Bueno, la verdad que para nosotros la Federación de Moros y Cristianos de Alicante desde el primer momento tuvimos las puertas abiertas tanto por el propio Ayuntamiento de Cartagena como el propio Ayuntamiento de Alicante y siempre hemos tenido también que la Federación de Cartaginesis y Romanos nos acogieron la idea desde el principio de agosto para poder hacer estas convivencias y este hermanamiento, llámese así, de ambas fiestas. Las fiestas al final, tanto los cartagineses como romanos igual como las fiestas de Moros, al final todo lo que buscamos es potenciar nuestra cultura, nuestras tradiciones. No hay mejor fórmula de potenciarlo que podiendo desarrollar por las calles nuestras formas de desfilar tanto en un lado como en otro. Yo deciros que la primera vez que recibimos la invitación que fuéramos al desembarco a Alicante dijimos, bueno, ¿y esto? ¿Somos y Cristianos? ¿Esto de qué va? Bueno, bueno, total, que nos presentamos allí y la verdad que tienen un acto precioso, maravilloso, el entorno es encantador, o sea, en la orilla de la playa. Bueno, la verdad que lo tuvimos muy bien, estuvimos hablando con ellos y nos expusieron lo que querían hacer. Los cartagineses y romanos siempre hemos acogido a todos aquellos festeros y de otras ciudades que nos han solicitado estar con nosotros y estamos muy orgullosos de que Alicante, que yo creo que es una ciudad hermana de Cartagena, próxima, y por la historia que nos une, pues, bueno, serán bienvenidos. ¡Suscríbete!